El fin de semana y se viene el Atlas Tigres en un momento, no se vaya porque va a arder el Estadio Jalisco con este partido. Con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica de este partido. En este primer tiempo ahí, va a haber goles de ambos lados, eso sí. Sí sabes lo que hizo Salomón, ¿verdad? Sí, sí lo sé. Se lavó las manitas. Bueno, yo... Está bien, está bien. Quiero confiar, que sea un buen partido, mi Toño. Vamos a ver esta posibilidad que construye el equipo de Atlas Murillo. Saca el centro que quedó en las manos del arquero Carlos Felipe Rodríguez. Y esta posibilidad con donde el Atlas ya pisa el área del cuadro de Tigres. Luego Ociel, da para Javier Aquino, este viene con Nando Gorriarán y después es Rafael Carioca. Carioca empieza a trotar, empieza a subir sobre el medio campo. Se dice que Guido... Siempre será una alternativa, pero sí es una segunda alternativa. En este momento a su carrera profesional. Hasta la MLS podría estar antes que venir a la Liga de Tigres. Está Sebastián Córdoba. Córdoba se prepara, va a venir con la zurda. También Bruneta puede ser. Viene Sebas abierto. Este hombre que sabemos maneja los dos perfiles en grado de perfección. Se quedó cerca en este disparo. Considerando eso, la capacidad técnica en el golpeo de la pelota detenida de parte de Córdoba y la posición que tenía la pelota, la disposición de la barrera originalmente para mí estaba mal. Eran tres jugadores. Carioca habrá que estar colocando ese ojo porque el apoyo no va a llegar de la banda, créeme. O sea, el doble equipo de Córdoba le cuesta, ¿no? No es como tenías al Aines que podía hacer ese recorrido completo o algunos otros jugadores. Entonces creo que constantemente van a tener que estar apoyando al Angulo por esa banda. Y lo vuelven a dejar en el camino. Viene el centro, el remate complicado que estaba haciendo el mudo. La pelota afuera. Y se queda cerca el Atlas, pero ojo, porque el barco está haciendo agua del lado izquierdo de Tigre. Está siendo superior, claramente. Y esta jugada en construcción ha sido futbolísticamente lo mejor de estos. Se lo veo un poquito más en ese ánimo al técnico de los rojinegros del Atlas. Roba la pelota en el medio campo. Atlas Fulgencio abre por el sector de la derecha. Para Saldívar. Aquí viene el Gary. Toca en el medio para Fulgencio que aparece otra vez. Le está dando fuelle al equipo. Aparición del hueso. El hueso filtra. Puede haber devolución. Recentro, no. La pelota pegó en el cuerpo de Guido Pizarro. Y se va para que sea tiro de esquina para el Atlas. Que está haciendo sentir peligro, por lo menos en el área. Todavía no con claridad en el arco, pero sí en las... Tigres y Josiel Herrera de Tigres enfrentando al Atlas. ¿Quién va a pesar más hoy? Que nos digan también. Por lo pronto aquí va Murillos en carrera. Saca el centro de primera. Y Guido Pizarro pone a sudar a todos porque le salió un rebanón medio descompuesto. Salvo 45 minutos contra Gallos. Nunca fue realmente ese refuerzo traído del Atlético de San Luis. Y ahora lo ha tenido todo. Capacidad asociativa. La condición es en el cambio de ritmo. Vamos a ver qué tanto lo mantiene. Cuidado con este disparo que está saliendo peligroso de parte de Nico Ibañez. Pide un rozón. Y todo se provoca en la primera de la noche que le gana el Stich Angulo a Murillo. Con el apoyo de Córdoba. Doble equipo sobre el venezolano Murillo. Limpia la zona muy bien. Es el momento que despegue porque condiciones las tiene. Pero desafortunadamente no se ha podido asentar como esa figura que hace 5 o 6 años esperábamos. Se encarrera Sebastián Córdoba. Deja la pelota para Nico Ibañez. Recorta uno. Busca el zurdazo. ¡Qué clase de disparo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace Nico Ibañez! Pero también la atajada de Pepe Hernández sobre el brazo derecho. Para evitar que caiga el primero de la noche. Se abrió muy bien la posibilidad del disparo. El mismo jugador Nico Ibañez. Y luego aquí Atlas con una mala conducción. Termina perdiendo la pelota. Y viene ahora Bruneta. Va para Córdoba. Sebastián Córdoba con la zurda. Saca el tiro cortito Pepe. Se lanza, suelta, recupera. Y está empezando Tigres a tocar la puerta. Muestra muy claras del poderío ofensivo de Tigres. La primera de Nico Ibañez. Demostrando que no es el típico centro delantero que empuja la pelota. Tiene esa capacidad para generarse otro tipo de acciones. Y lo de Sebastián Córdoba y la doble amenaza que tiene con su doble perfil. Te sale a la derecha y te dispara o te sale a la izquierda. Dime que no se haya dado cuenta de ese desvío de aquí. Fulgencio va a venir con el cobro. 41 minutos y contando para que se termine esta primera parte. El Atlas buscando el gol que le dé ventaja a Tigres. Por momentos aguantando y por momentos también tocando la puerta. Fulgencio saca este disparo. ¡Bolazo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, que tensa! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Qué clase de pelota prendió Fulgencio! La clavó en el ángulo. La colgó en la portería de Carlos Felipe Rodríguez. Lo deja sin posibilidades. Y el Atlas ya está tomando la ventaja. Y está ganando este partido 1 por 0. La sonrisa, la ganadía. El festejo de la afición atlista. A todo lo que da. Y no sé si aplique por las que mueres. Es un gol por la salud. Gol que beneficia con 5 cirugías de parada vendido. A niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros. En la montaña, en casita, en un barecito. Con ustedes estoy bien a gusto. Aquí estamos bien. Bien a gusto. Disfrutándolo. Hashtag nuestro fútbol. ¿Quién es mejor? Nahuel o Camilo. En la historia. Participe. ¿Quién ha pesado más? También los quiero escuchar a ustedes. Yo creo que ha ganado más Nahuel con Tigres. Esa es la verdad. Nahuel Guzmán. Sí, si partimos de esa base elemental. En títulos no hay discusión. Ahora queda claro también que son... Están en condiciones. ¡Uy, cuidado! Pierde la pelota. Conte el tiro, gol. Gol. Gol de los Tigres. Vaya error, señores. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Pero vaya forma de no entenderse, de no hablarse y de perder ese valor. Y aparece Nico. Y ahí, donde deben de estar los delanteros. Donde deben de matar y aprovechar estos descuidos. Que nuevamente vuelven a aparecer con los rojinegros. Cuando tenía la ventaja en el marcador. Así, que hay este gol que está empatando. Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco cirugías. De paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Tremendo de Pepe. También distracción del joven Ríos. Y ahora, pues está ya empatado este partido. Una pésima ejecución, Pedro. Del intento de salida con pelota controlada. O sea, todo mal. Todo mal. ¡Uy, bueno! Otro. Ahí descuido Borillo. La prende de primera. Y bueno, aparecía ahí Rodríguez de atrás. Le intenta pegar otra vez Ríos. El balón se va por encima. Tratando de recuperarse el Atlas rápido. Pero bueno, las imprecisiones han aparecido, Vitoño. Qué nervios, ¿no? Si extrañamos a Nahuel y a Camilo. Qué barbaridad. Increíble. Vámonos. Vámonos. Los dos, ¿no? Los dos. Inciertos. Pero eso de Pepe, bueno, definitivamente iría a hablar. Luego se rehace bien. Les comentaba que quiere estar el martes. Pues lo de Nahuel habrá que esperar hasta la Leeds Cup, ¿no? Porque acá en Liga estará hasta la fecha siete. Y por eso tendrá que jugar en Leeds Cup. Te dejo, Pedro. No, si él se está metiendo la rida de verbo. Dice yo, no fui, no lo toqué. Terminó cayéndose. ¿Qué va a señalar? Otra vez no sabe el árbitro. Márcate algo, márcate algo. Se quedó callado. Se fijaron la falta de decisión. Es increíble. Llegó y no marcó nada. Otra vez esperando que le digan. No, no hay nada. Para mí no hay nada. Para mí no hay nada. Pues mira, para mí tampoco. Pero recordando lo que sucedió en la final anterior. Si es la misma, arrastra las piernas. Termina generándose un contacto. Es exactamente la misma. O sea, hay un contacto provocado por el delantero. Vamos a ver, ¿eh? Para mí es lo mismo. Te detienes en la barrida. Cuando vas patinando en la barrida, ¿cómo le haces para detenerte? Ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que termina señalando. Nadie tocó la pelota. Ante el brazo Quiñones y dice, por piedad, acá estoy. Tigres buscando la opción escondido. La gana bien Quiñones. Punte a la pelota. Flores la tiene. Quiñones otra vez. Retratazo. Bueno, pues terminaron. Gacha, gacha, vente ahí. Abraham Vaz bajando en este gran disparo de Quiñones, Edith López. Y bueno, no me platiques dónde le terminó dando porque creo que lo estoy viendo. No platícame tanto ahí. Ah, bueno. Qué barbaridad. Justo ahí. Y se acabó. Termina el partido. Empatado a uno. Uno por uno. Atlas y Tigres esta noche en la cancha del estadio.